El Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato decidió terminar con el convenio de coalición que ya había firmado con el PRI y Nueva Alianza para ir juntos a la elección del 2015 en 15 municipios y 10 distritos. En la última mesa de negociación entre los tres partidos políticos no se llegó a un acuerdo que a decir del dirigente del Partido Verde conviniera al partido. La noche del jueves se presentaron en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IEJ, el presidente del partido, Carlos Joaquín Chacón Calderón, la regidora de León, Beatriz Manrique Guevara y los diputados locales, Sergio Contreras y Guadalupe Sánchez Centeno. En entrevista con Chacón Calderón mencionó que el rompimiento se dio porque no tenían voz dentro de la coalición. No llegamos a un acuerdo conveniente para el partido, tuvimos que hacer una serie de análisis muy minuciosos de las condiciones en las que se daba esta coalición y resulta que llegamos a la conclusión de una manera totalmente colegiada por medio de nuestros consejos políticos de que esto no le aporta ningún beneficio al partido y vamos en una coalición prácticamente como una adhesión a un proyecto en el que no teníamos prácticamente voz. Entonces en esas condiciones creemos que el partido puede ofrecerle a la sociedad muchas más cosas, un proyecto mucho más consolidado yendo solos. El presidente del Consejo del IEG, Mauricio Guzmán Yáñez, recibió el aviso de renuncia de la coalición ya suscrita y presentada ante el IEG desde el pasado 7 de septiembre. El dirigente del Partido Verde en Guanajuato confirmó que uno de los motivos por los que decidieron dejar la coalición fue porque no les convenció el método de elección de candidatos que planteaba el PRI. Precisamente por circunstancias que tienen que ver con el método de elección del PRI, y que lo concreta todo a los militantes de más de 13 años del Partido Revolucionario. En ese sentido pues había una desventaja total. Sostuvo que no se encontraron los acuerdos para que pudieran continuar con la coalición. Hasta el momento se sabe que la coalición sigue entre el PRI y el Partido Nueva Alianza. El Partido Verde Ecologista de México anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que se retira de la coalición que existía con el PRI. La posible causa de dicha ruptura sería el desacuerdo de los Verdes hacia el método de elección del próximo candidato a la Alcaldía de León 2015, ya que estos se inclinaban por las encuestas de popularidad las cuales dejaban mal posicionado al actual secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz. Por el contrario, varios integrantes del Partido Tricolor, encabezados por la alcaldesa Bárbara Botello, posicionaban como la carta más fuerte para postular la coalición. En contraste con el Partido Verde, el Partido Revolucionario Institucional pretendía establecer a sus candidatos a partir de una asamblea de delegados, en la cual existiría una preferencia hacia los PRIistas. Cabe mencionar que hace algunos días la alcaldesa de León afirmaba que Ortiz García era la mejor opción para sucederla en el cargo, ya que éste contaba con experiencia política y parlamentaria, además de demostrar vocación de servicio. Con información de Daniel Rentería, Carmen Pizano, Zona Franca.